Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hace mucho tiempo que no subimos uno, pero pues ya regresamos con los videos diarios. ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas Luis? Bueno, yo siempre he estado acá, siempre he estado ahí haciendo directos en Twitch. Les voy a dejar abajo en la descripción el link para que puedan descargar la aplicación gratuitamente. Y también abajo en la descripción les voy a dejar el link de mi canal de Twitch para que vayan a seguirme. Otra cosa adicional que quiero decirlo, siempre estoy en directo todas las tardes y noches para que vayan a verme. Y también podemos jugar algunas partidas. Además de eso hago torneo con premio de 1000 diamantes a diario. Es totalmente gratis, simplemente tienes que estar en el directo. También hacemos sala de PVPs entre todos ustedes. Entramos a llamada Discord y ahí participamos simplemente en diversión. Y pues también ahí como que rindiendo en el nivel, ¿no? Ahora sí chicos, vamos a decir para qué les traje este nuevo video. ¿De qué es? ¿De qué trata? Bueno muchachos, el día de ayer hubo un torneo de youtubers tanto de sur como norte. Y pues esto fue organizado gracias a People que abajo en la descripción vamos a dejar su link. Así que los invito a suscribirse por allí. Obviamente si no estás suscrito a mi canal, suscríbete y activa esa campana para que YouTube te notifique cada video que suba al canal. Ya no lo vamos a dejar de lado todos los días para ver video, hoy, mañana y siempre. Ahora gente, si también pueden compartirlo por alguna red social para que algún amigo pueda unirse también a los hormeródicos. Estaría súper espectacular. Ahí está. Otra cosa muchachos para aclarar. Esto no es con el fin de demostrar que soy mejor que algún otro. No, nada que ver muchachos. Ok, simplemente estoy por diversión. La pasé re bien. Me gustó el nivel que demostré en el torneo. Y pues por eso se los traigo para ustedes porque sé que también les va a encantar. Ahora sí chicos, vamos con el video. Esta es mi mapa chicos. Esta es. Esta es mi mapa. Esta es mi mapa. Esta es mi mapa. Vamos, vamos, vamos. 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 Puta, camina de 240, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!